El 6 de mayo de 2015, en las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se llevó a cabo la presentación del estudio sobre la baja y estable carga fiscal en México, del economista de la UNAM, Carlos Tello, el cual afirmó que nuestro país requiere de mayores recursos fiscales para invertir y hacer frente a los rezagos en infraestructura. En México nos hemos movido por la política del estímulo fiscal para promover actividades. Dentro de la teoría de las finanzas públicas hay dos extremos. Uno, que es que la forma de estimular una actividad no es quitándole impuestos a esa actividad, sino que al contrario cobrándole impuestos y muchos para que esos recursos se usen, se destinen a la construcción de buenos caminos, buenas calles, buena señalización, en fin, y así estimular el uso del autotransporte. Además, el ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público señaló las irregularidades que se han presentado a lo largo de los años para recabar los impuestos. México, no podemos cobrar el IVA. Incluso si uno va a cualquier tienda o casi cualquier tienda, le preguntan al causante si quiere o no pagar IVA. No se paga este impuesto como tampoco se paga mucho el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí hay un problema de saber quiénes son los causantes. Se requiere todo un proceso de administración eficiente de los tributos. Por otro lado, en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Foro CIT, Tello describió sobre la mejor forma de apoyar a las empresas que hacen innovación con estímulos fiscales. Los impuestos no se organizan en función del tamaño de las empresas, se organizan en función de la utilidad que obtienen y de sus ingresos. Yo creo que se puede estimular a las pymes de muchas formas, en todas las cosas, por la vía del crédito, que es gasto, pero no por tratamiento especial. Yo soy de la opinión que la innovación se hace por la vía del gasto, pues el estímulo a la innovación se hace por la vía del gasto. O sea, gastar más que permita a la gente que está innovando, innovar. Para Noticias Foro Consultivo informó Emiliano Cassani.